¡Suscríbete al canal! activar la campanita y dejar su like de paso los animo a que se den una vuelta por mi cuenta de Instagram ya que ahí estoy subiendo diversos contenidos de Lego que les podría interesar una vez dicho esto ahora si los dejo con el proceso de construcción de este genial map ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!